Y en noticias positivas para la ciudad de Cali, Dando, la innovadora empresa de servicios financieros digitales de origen norteamericano anunció con entusiasmo la apertura de su primera sucursal física con sede en la ciudad de Cali, Colombia, Dando eligió a Cali como uno de los puntos estratégicos de su desarrollo en Colombia, reconociendo el potencial y el dinamismo de la región del Pacífico, convirtiéndose Cali en un punto clave para el crecimiento de Dando, que apuesta por contribuir al progreso económico y social de la región. A través de un innovador modelo de fintech, la compañía ofrece en Colombia una plataforma de créditos de libranza 100% en línea, proporcionando un servicio amigable e intuitivo a través de su página web www.dando.com. Dando no solo llega a Cali como una fintech, sino como un aliado comprometido con la comunidad local. Conozca un poco más. Y para cerrar como rechazador una formalidad que siempre cuando vamos a hacer ceremonias que vamos a hacer esta ceremonia para utilizar la apertura de nuestra primera oficina física en Colombia, en Cali. Entonces, es así hoy, es así a lo final. O sea, al cargar de hacer deporte oficial, les vamos a emocionar mucho, ¿vale? 1, 2, 3. ¡Bravo! Dando es una compañía fintech, financiera tecnológica, que lleva dos años en el país ofreciendo créditos de libranza, de descuento de nómina, de forma 100% digital. Y que el día de hoy está haciendo la apertura oficial de su primera oficina física en el país. Y hemos escogido que esta oficina esté ubicada en la ciudad de Cali. La escogimos porque creemos en el gran potencial que tiene la ciudad y la región para seguir desarrollando crecimiento económico y queremos aportar nuestro granito de arena trayendo nuestra oficina para incrementar la oferta de productos financieros para los habitantes de la región. Es muy importante para nosotros poder cumplir este hito para estar más cerca de nuestra oferta comercial y de nuestros clientes. Y estamos seguros que esto nos va a permitir seguir ofreciendo nuestro producto a los clientes que nos interesan, que son los pensionados, fuerzas militares, la oficina nacional y algunos miembros de entidades del sector. Hoy tenemos el agrado de presentar la apertura de nuestra primera oficina física comercial en la ciudad hermosa de Cali. Llevamos ya dos años en el mercado, pero esta es la primera de la oficina Cali. Como saben, nuestro modelo es 100% digital, con lo cual tenemos herramientas digitales para que el cliente haga su proceso online solicitando su crédito de una forma ágil, sencilla e intuitiva, con todas las medidas de seguridad. Tenemos una plataforma muy robusta con biometría facial, con firma electrónica. Somos parte de CIGI Partners, que es una corporación que tiene una trayectoria de 40 años en la industria de préstamos de consumo y opera actualmente en Panamá y el Caribe. Colombia es el primer país que abrimos en América Latina. Así que con esta apertura de la sucursal de Cali estamos apostando en el crecimiento de la compañía en esta región tan importante para el país. Somos orgullosamente la primera oficina nacional y somos una marca digital, fresca, agro, innovadora, muy amable tanto con nuestros clientes como todos nuestros asesores. Nuestra invitación principal es que todos vengan, nos conozcan, estamos ubicados en la calle 3ª, 419, estén aquí en las instalaciones donde van a poder atender a sus clientes, pero adicionar a eso, radicar sus créditos, sentirse en un ambiente amable, acogedor, agradable para todo el proceso de libranza. Podemos poner créditos de libranza a todo el sector institucional, principalmente en pensionados, en algunas autoridades y gobernaciones y en fuerzas militares. Entonces esperamos a muchos asesores que se quieran vincular con nosotros, con nuestra marca www.dando.com y aquí nos encontrarán en Epico Workspace, calle 3ª, 419, son nuestras instalaciones, oficinas y en acción. Para seguir la actualidad en la información total del deporte, su moderno portal www.leanotas.com. Notas generales del deporte, la cultura, medio ambiente, crónicas especiales y temas generales de interés. En leanotas.com hacemos periodismo para estar bien informados. Dirige Ana Milena García Domínguez, periodista gremiada en Acor, AIS y el Colegio Nacional de Periodistas, leanotas.com, periodismo total, premio Farallones 2023.